Con ocho votos a favor y uno en contra, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó un aumento de un 10% en las dietas que devengan por sesión municipal para el 2023. La decisión se tomó este martes 9 de agosto de 2022 y, según explicaron, hace cinco años no se incrementan. Estos son los datos. Un regidor propietario en este momento devenga una dieta por sesión de 52.727 colones. Incrementaría en el 2023 a 57.999 colones, es decir, 5.272 colones más. Un regidor suplente, en este caso, devenga 26.363 colones como dieta por cada sesión. Con el incremento subirá a 28.999, es decir, 2.636 colones más. Este es el mismo caso de los síndicos propietarios. Mientras que un síndico suplente en este momento devenga una dieta de 13.181 colones por sesión. En el 2023 sería de 14.499 colones por el incremento de 1.318 colones. Esto fue una negociación bastante fuerte y bastante diversa, diría, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Creo que hace algunos años se aumentó, el 17 o el 18. Hace como cinco años. Hace como cinco años fue el último aumento. El aumento de las dietas a síndicos y regidores o regidores y síndicos podía ser hasta de un 16,11. Al final se logró un consenso de que fuese un 10%, porque aquí hay que considerar varias cosas. Uno, y es importante que las personas del cantón sepan que el trabajo de los síndicos y los regidores no es sólo venir acá cada martes o los jueves cuando hay una extraordinaria, sino que en el caso de los síndicos tienen que ir a diversas reuniones a lo largo del distrito. No, nada de eso se cubre, porque lo que se paga es básicamente de la asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias a la gran mayoría de las extraordinarias, no todas. Sí, el que no viene no se le paga, pero además de eso, los síndicos y los regidores trabajamos con el cargo propio de cada uno. Hay que cubrir gasolina. Hay gente que aquí para venir gasta 20 o 25 mil colones cada martes. Y hay gente que de repente apenas va redondeando 100 mil colones o la mitad de eso. Bueno, aclarar que las reuniones de las comisiones, algunas son más pesadas y más seguidas que otras. Y que para algunos la función no termina en el trabajo de comisión. Nos llevamos el acta para la casa donde algunos estamos llevando secretarías en dos o en tres comisiones y el trabajo es pesado. Para los síndicos, yo sé que no es sólo la función municipal. Lo que ocurra en un distrito, todo el mundo quiere que se lo resuelva al síndico. De eso lo tengo totalmente claro. Y la participación no es sólo buscando solución municipal. Es siguiendo a las otras instituciones. Creo que se justifica un 10%, como dijo don José Luis, tener claro que hay un 15% de rebaja en esas dietas. Y que el que no participa en la sesión municipal, así haya ido a comisiones, así haya ido a hacer trabajo comunal, no se le paga la dieta. O sea, sencillo, es una dieta, no es un salario. El único regidor que votó en contra fue Gerardo Godínez del Partido Unidad Social Cristiana. Según dijo, no comparte este incremento. Mi voto es negativo porque yo entiendo todas las justificaciones que dan los compañeros que lo votan a favor y está bien. Pero estamos pasando una situación difícil en el país en la que tenemos que estar todos. Y a mí me parece que también el aumento, como dije, que el aumento de los empleados era excesivo, el 8,24, me parece que este también es igual, es excesivo. Entonces, por eso me voto negativo. Por su parte, el presidente municipal defendió este aumento principalmente por los gastos en los que incurren muchos síndicos. Lo que se le está subiendo a los señores síndicos es 1.300 colones, ¿verdad? 1.300 colones por hacer todo el trabajo. Entonces, yo no sé si 1.300 es obsesivo. Cuando a usted le acaban de subir 1.100 colones a un litro de combustible, y usted con un litro no llega a McDonald's y ellos tienen que ir hasta Pejiballe, hasta San Pedro, hasta Río Nuevo, hasta Páramo, hasta Barú, con 1.300 colones. Así que en el 2023 los miembros del consejo municipal recibirán este incremento.